Carita Morena Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae el duco a ronear por Madrid Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Con tu labio que te di tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te has hecho pa' mi desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte El arca la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea, pero a veces me reza Cuando suena el regatón, todas pierden la cabeza Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa De pan bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusado Es cañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro ya es suficiente Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Carita Morena Llevamos más de tres polvo en la reina Ay, 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 ay En la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Tengo una debilidad Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos hombrinos conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Tengo una debilidad Tengo una debilidad Tengo una debilidad Si te lo buscamos que no Teníamos como combinamos conmigo en qué Y preguntan como lo hicimos Estas el chapo a mí desde el día En que nacimos Y si tú quieres mami y salgo a buscarte En larga la noche De mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio Prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón todas pierden la cabeza Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena Que en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena Que en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es cañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piso ¡Estamos! Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena Que en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena En la discoteca lo mueve que parece súper estrella Un poco a un cinturón Un poco a un poco Pero un poco a un poco ¡Es ver que vive en la casa! ¡Es ver que vive en la casa! ¡Cierto! ¡Es ver que vive en la casa! ¡Suscríbete al canal! Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi De mi amor brinó con mi buen Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae el duco a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres por buena reina Ya, ya, ya Tiene la discoteca La mujer que parece súper estrella Ya, ya, ya Carita morena Llevamos más de tres por buena reina Ya, ya, ya Tiene la discoteca La mujer que parece súper estrella Ya, ya, ya Con tu alabio que te di Tendría que hacer discos platinos Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te haces chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte El arca la noche Te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio Prefiero ser tu amante Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema Todas las diablas veganas Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón Ella pierde la cabeza Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema Todas las diablas veganas Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón Todas pierden la cabeza Carita morena Llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Tengo veces haciendo y buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y para chingarme tú nunca me pones cusa Te calladita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su visita Carita morena Llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Medio introducing the ladies Lo mueve que parecenity Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad de dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos hombrinos conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae al duco a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Con tus labios que te di tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te has hecho pa' mi desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte El arca la noche Te mola hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Un par de botella y billeter en la discoteca Cuando suena nuestro temps Todas las diablas pegan Ellas satea pero a veces me reza Cuando empiezo el reggaeton She pierde la cabeza Un par de botella y billeter en la discoteca Cuando suena nuestroNE Todas las diablas pegan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el regatón, toda pierde la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tanto veces y ando buscando a mi medután De pan bandito va a llegar a Talausa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es cañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, un llave Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piscina Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llama Tengo la necesidad De dormir con otra porque no está en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Dale mami, ponte pa' mi Lo mueve que parece súper estrella Con tus labios que te di, tendría que ser disco en platino Quiero ver mi cama con mi camisa moquino Ven cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te hace chapa a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami, salgo a buscarte El arca la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella exatea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaeton, ella pierde la cabeza Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella exatea pero a veces me reza Cuando suena el reggaeton, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo besos y ando buscando a mi medusa De pan bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Escañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, un llave Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piso Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Pompá, ho, po, 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 po Pero dime a mucho De la El Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad de dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Me traje el duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Con tus labios que te di, tendrías que ser disco en platino Quiero ver mi cama con mi camisa moquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te hace chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami, salgo a buscarte El arca la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu mamá Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaeton, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaeton, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Escañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow un llave Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pa' bendita al magro y a su piso Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Carita morena, llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Con más ayudo, po m căr, min, po m căr Me lo dime Boncho Me lo dime Boncho El al que vive la casa Me lo dime tantero �� cúacht Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos hombrino conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae el duco a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca Las mujeres que parecen súper estrella Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca Las mujeres que parecen súper estrella Con tu labio que te di tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te hace chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte El arca la noche, démosle hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Tengo veces y ando buscando a mi medusa De pan bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es calladita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro ya es suficiente Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas Compárate el cántaro, con el combo Y en la discoteca, es la verdad que es que está en la casa Y en la discoteca, es el Navidad En el Oktero, Don Juan Y en la интересноz Y en la discoteca, no tiene nuestras Mr. Castillo Corenta orgullosa, Provina Corenta Tagura Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me traje el duco a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca Las mujeres que parecen súper astral Carita morena Llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca Las mujeres que parecen súper astral Con tus labios que te di tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino Bien como combinamos y preguntan como lo hicimos Te haces cha pa' mi desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte Es larga la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botella y billete en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza cuando empieza el reggaeton Ella pierde la cabeza Par de botella y billete en la discoteca cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza cuando suena el reggaeton Todas pierde la cabeza Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca la mueve que parece super estrella Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca la mueve que parece super estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa De pan bendito va a llegar hasta la uta En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Te calladita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a sufrir ¡Estamos! Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca la mueve que parece super estrella Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca la mueve que parece super estrella Y ya, 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 ya Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me traje al dupe a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres polvo en la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Con tus labios que te di Tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino Bien como combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te hace el chapa a mi desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami salgo a buscarte Es larga la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella exatea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaeton ella pierde la cabeza Un par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella exatea pero a veces me reza Cuando suena el reggaeton todas pierde la cabeza Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Tengo beso haciendo buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cruzado Escañadita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a sufrir ¡Estamos! ¡Estamos! Llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca lo mueve que parece súper estrella Carita morena llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca lo mueve que parece súper estrella ¡19! ¡Vas, vamos! ¡Vamos! ¡A ver el que viene la casa! ¡A ver como si no está... Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo una debilidad 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 Carita morena Llevamos más de tres polvos en la arena En la discoteca Lo mueve que parece superestrella Tengo una debilidad 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 Tengo un broめc Salgo a buscarte, es larga la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro, mami, es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella es atea, pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella es atea, pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medutado Después, bendito, va a llegar hasta la usa En el amor, tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme, tú nunca me pones cusa Es calladita, pero se atreve No tiene sed, pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piso ¡Estamos! Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llama Tengo la necesidad De dormir con otra porque no está en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me trae al duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y si tú quieres mami salgo a buscarte, el arca la noche, démosle hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte, no quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella es atea pero a veces me reza cuando empieza el reggaeton, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella es atea pero a veces me reza cuando suena el reggaeton, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa, de pan bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa, y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es calladita pero se atreve, no tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve, pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad, estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad, de hacerlo con tu amiga si no está en mi cama Tengo la necesidad, de pan bendito al magro y a su piso Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah Tengo una debilidad, ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llama Tengo la necesidad, de dormir con otra porque no está en mi cama Dale mami, ponte pa' mi, teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi, se me trae el duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah Con tu labio que te di, tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te haces chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami, salgo a buscarte El arca la noche, démosle hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan Ella satea, pero a veces me reza Cuando empieza el reggaeton, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan Ella satea, pero a veces me reza Cuando suena el reggaeton, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es calladita, pero se atreve No tiene sed, pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pa' bendito al magro y a sufrir ¡Escalo! Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah, yeah Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otra porque no está en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos brindos conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Me traje el duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah, yeah Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena, yeah, yeah, yeah En la discoteca, lo mueve que parece súper estrella, yeah, yeah, yeah Con tus labios que te di, tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te haces chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami, salgo a buscarte El arco a la noche, démosle hasta tarde Y lo nuestro, mami, es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan Ella satea, pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan Ella satea, pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cruzado Te calladita, pero se atreve No tiene sed, pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piso Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llama Tengo la necesidad De dormir con otra porque no está en mi cama Dale mami, ponte pa' mí Teníamos hombrinos conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mí Se me trae al duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvos en la arena Y en la discoteca, lo mueve que parece súper estrella Con tus labios que te di, tendrías que hacer disco en platino. Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino. En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos. Te haces chapo a mí desde el día en que nacimos. Y si tú quieres, mami, salgo a buscarte. El arco a la noche, te mole hasta tarde. Y lo nuestro, mami, es un mundo aparte. No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante. Un par de botellas y billetes en la discoteca. Cuando suena nuestro tema, todas las diablas veganas. Ella satea, pero a veces me reza. Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza. Un par de botellas y billetes en la discoteca. Cuando suena nuestro tema, todas las diablas veganas. Ella satea, pero a veces me reza. Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Tengo besas y ando buscando a mil medutas. Después, bendito, va a llegar hasta la usa. En el amor, tú eres una ruleta rusa. Y fashion garment, tú nunca me pones cusa. Te cañadita, pero se atreve. No tiene sed, pero se la bebe. Tengo el cuello frío, flow, un llave. Pediste uno y te eché como nueve. Tengo una debilidad. Estoy pensando en vos cuando otra me llama. Tengo la necesidad de hacerlo con tu amiga si no está en mi cama. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Carita morena, Tengo una debilidad. Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llama. Tengo la necesidad de dormir con otra porque no está en mi cama. Dale, mami, ponte pa' mí. Teníamos abrindo conmigo en Madrid. Dale, mami, ponte pa' mí. Se me trae el duco a ronear por Madrid. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella. Con tus labios que te di, tendrías que hacer discos platino. Quiero ver mi cama con mi camisa moquino. Ven cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos. Te haces chapo a mí desde el día en que nacimos. Y si tú quieres, mami, salgo a buscarte. El arca la noche, démosle hasta tarde. Y lo nuestro, mami, es un mundo aparte. No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante. Un par de botellas y billetes en la discoteca. Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan. Ella satea, pero a veces me reza. Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza. Un par de botellas y billetes en la discoteca. Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pegan. Ella satea, pero a veces me reza. Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. Tengo veces y ando buscando a mi medusa. Después, bendito, va a llegar hasta la usa. En el amor, tú eres una ruleta rusa. Y pa' chingarme, tú nunca me pones cusa. Es cañadita, pero se atreve. No tiene sed, pero se la bebe. Tengo el cuello frío, flow, nieve. Pediste uno y te eché como nueve. Tengo una debilidad. Estoy pensando en vos cuando otra me llama. Tengo la necesidad de hacerlo con tu amiga. Si no está en mi cama. De pan bendita al magro y a su piso. ¡Escalo! Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. Y en la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena. En la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. En la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. En la discoteca, las mueves que parecen súper estrellas. Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Se me traje al duco a ronear por Madrid Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres por la reina Prefiero ser tu amante Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón Ella pierde la cabeza Par de botellas y billetes en la discoteca Cuando suena nuestro tema todas las diablas pecan Ella satea pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón Todas pierden la cabeza Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la uta En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es calladita pero se atreve No tiene sed pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad de hacerlo con tu amiga Si no está en mi cama De pa' bendita al magro ya es suficiente Carita morena Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca La mujer que parece súper estrella Carita morena Llevamos más de tres por la reina En la discoteca Lo mueve que parece súper estrella Llevamos más de tres por la reina Y en la discoteca Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad de dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos abrindo conmigo en Madrid Dale mami, ponte pa' mi Me traje el duco a ronear por Madrid Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, las mujeres que parecen súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, las mujeres que parecen súper estrella Con tus labios que te di, tendría que ser disco platino Quiero ver mi cama con mi camisa mosquino En cómo combinamos y preguntan cómo lo hicimos Te hace chapo a mí desde el día en que nacimos Y si tú quieres mami, salgo a buscarte El arca la noche, te mole hasta tarde Y lo nuestro mami es un mundo aparte No quiero ser tu novio, prefiero ser tu amante Par de botella y billeta en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea, pero a veces me reza Cuando empieza el reggaetón, ella pierde la cabeza Par de botella y billeta en la discoteca Cuando suena nuestro tema, todas las diablas pecan Ella satea, pero a veces me reza Cuando suena el reggaetón, todas pierden la cabeza Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Tengo veces y ando buscando a mi medusa Después bendito va a llegar hasta la usa En el amor tú eres una ruleta rusa Y pa' chingarme tú nunca me pones cusa Es cañadita, pero se atreve No tiene sed, pero se la bebe Tengo el cuello frío, flow, nieve Pediste uno y te eché como nueve Tengo una debilidad Estoy pensando en vos cuando otra me llama Tengo la necesidad De hacerlo con tu amiga si no está en mi cama De pan bendito al magro y a su piso ¡Escamos! Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Carita morena, llevamos más de tres polvo en la arena Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Y en la discoteca, la mujer que parece súper estrella Tengo una debilidad Ver tu nombre en mi pantalla cada vez que llamas Tengo la necesidad De dormir con otras porque no estás en mi cama Dale mami, ponte pa' mi Teníamos hombrinos conmigo en Madrid Dale mami